Música Estamos domingo, estamos en Best Buy de Miami Beach Y acá está el disco duro, acá tienen bastante stock, a mí me gusta venir a Miami Beach porque tienen más que otras tiendas A pesar que es más chiquito, pero tiene más 90 dólares, el mismo precio que compré yo de 5 teras, al precio de Black Friday Estamos en Miami Beach Y no, no he venido a la misa Si esta es una iglesia, voy a pasear usando una city bike 30 minutos, 4.50, 1 hora, 6.50 Vamos a hacer 1 hora Estamos contra el viento y no estoy acostumbrada a este tipo de bici Porque es una bici pesada Cuesta un poquito pedalearse, o sea, se siente pesada Y el timón no es el timón de cámara O de carretera, como estoy medio acostumbrada Los envidiosos dirán que estoy andando en bici en el malecón Cisneros En el Faro Siempre hago el mismo comentario, pero que sería vivir en una de esas torres, ¿no? Millones cuestan esos departamentos Pero tener este malecón, o sea, estás comprando todo y tener la playa y la vista y el atardecer Esta semana es la semana del arte, de la feria de arte La patria que han hecho, mira, está en la playa Autos de harina Clases en ingles en Burger King ¿Qué cosa es Loitering? ¿Y qué cosa es First Way? Ahí dejamos el carro 30 minutos, es lo mínimo que se puede Son 88 centavos de dólar Qué complicado es cuando no hay placa de adelante Las veces que he tenido que tomar un Uber, que es el taxi o un Lyft ¿Cómo sabes la placa? ¿Cómo sabes qué es ese carro? Todos son Toyota, Corolla, plomo Siempre vengo a Google, aunque sea chunkear, a ver qué cosas hay Y ya está Perú, handbook Dios mío, más chica no pasa la letra, no ve nada Los libros de cuero chisme, los libros, hay de un dólar, dos dólares Ahí, estamos afuera de la Universidad FIU Facultad de Modesto Y vamos a entrar a esta tienda de dólar, llamada Dollar Tree Dollar Tree es una cadena que encuentran en todo Miami, incluso en todo Estados Unidos Geles para lavarse las manos Geles desinfectantes, toallas higiénicas Pastillas, pruebas de embarazo También 99% En 3 minutos Vamos a la parte de comida Estas sí son de marca Pues este Ranch Hot tamales Hay algunas que sí son de marca de Manem, por ejemplo Y es curioso como los cubanos tienen la costumbre Ven esa mesita ahí La mesita del dominó O sea, no es solo jugar dominó en cualquier mesa Tienes que tener la mesa de dominó Otro lindo día en la oficina Pero esta vez Camemos a nuestra oficina virtual de Miami Beach Estamos en Hollywood California, no Hollywood Beach en Florida Unida Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pensé que era el mismo Ese es otro Ocho Nueve Diez Este es el mismo Este es, es distinto Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis No me había percatado Pero este no tiene cola Tiene un muñoncito Una cosita ahí Dieciséis gatos Y esto es lo que pude ver Hay muchos más Muy divertido Muy bonito Pero la moraleja del asunto es No abandonen gatos Esterilícenlos Y se encuentran de la calle Traten de ubicarlos Derles comida Y aopam Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Ese puntito blanco Veinticinco Cinco y treinta En la mañana Y ese montonón De gente que está ahí Ya Esa cola tengo que hacer Suerte que viene con tiempo Tengo treinta minutos Vamos a ver Ahora como la línea Estaba demasiado grande Han partido Y nos están haciendo Caminar Hacia otro checkpoint Que en teoría Van a abrir O que está vacío O lo que sea El problema Es que así como Caminamos por fuera Después hay que caminar Por dentro Porque nos están alejando A otro terminal Gracias Seis y treinta De la mañana Chao Miami Como casi nunca Me tocó un avión Con pantalla Y ahora como conecto Los airpods A pantalla Siempre traigo Audífonos Convencionales Los airpods Siempre Suscríbete Y por Black Friday me compré esto en Amazon Es para tener la base en mi escritorio Para poder grabar bien los podcasts El problema es, mira mi micrófono Como tremendo brazo Algo saldrá Hoy día estoy trabajando desde mi casa Porque estoy medio enferma, estoy con gripe He venido al frío Y para acordarme de Miami me traje esta bolsita Que me regalaron en una carrera que corrí Que es mango deshidratado Me parecen lenguas Me parece camote, pero bueno es mango El problema es de que está súper dulce Yo no sé si es un blanquito, el hongo No, azúcar extra Pero no me gusta porque está súper dulce Parece que estoy comiendo caramelo puro ¿Cómo la gente puede comer estas cosas deshidratadas? Entiendo Y ahí estamos todos nosotros hablando inglés Qué bueno este meme Estoy en Walmart Y desde que empieza la fila Mira todo esto, todo esto, todo esto Hasta aquí Este pedazo De tragente líquido ¿Cómo es posible? ¿Dónde está mi Ace? Mi Ariel Bueno, literal Ahí está el Ariel Mira Y en polvo hay poquitito Yo compro esta marca chusca Que es más barata La foca La marca de ciber Curioso como en polvo solamente hay tres marcas Ariel Comoña pancha Ariel, Roma Foca Y Blancanieves Cuatro marcas Las únicas marcas Y ahí todo el resto es líquido Porque claro Pues en la lavadora ¿Quién va a usar en polvo? Yo Y siempre me seguirá pasando de vuelta Estoy en la parte de jarabes Para la gripe Porque claramente estoy con gripe Y me pasa de vuelta Que el jals Los caramelitos Que nosotros los comemos Al por mayor Lo venden como si fuera un caramelo Realmente Están en la parte de farmacia En el sitio de basura De mi departamento Del edificio Deja un televisor Funcionará Debes va Y lo cualquiera Deja en enchufes No está el cable Digamos Para enchufar y probar He caído en esos videos De agujero negro De YouTube Mira este chico Está mostrando El líquido para el pelo Míralo bien al chico Y luego Y resulta que el chico es calvo Yo imagino así como los hombres Vengan las mujeres Con las siliconas Bueno No sé qué pensar Todo muy bonito Tomar el metro Que ahí viene El problema es que estamos En un sitio Sin techo Y estamos a 4 grados Qué bonito ¿No? Estamos todos encogidos Acá Estoy caminando ahorita En Columbia Heights En Washington D.C. Y acá hay un grupo De latinos Que están de ambulantes Aquí Que están vendiendo Elotes Así que me imagino Que son mexicanos Porque elote Que es choclo ¿Cierto? Ahí a lo lejos Se ve el monumento A Washington Pero Tan cerquita Pero realmente Estamos como A 15 cuadras Más o menos Ahorita estamos En el Meridian Hill Park ¿Se acuerdan Donde hacían Esto de los tambores El círculo De los tambores Gente haciendo yo Y qué sé yo Eso quedó atrás Son las 5 y 30 de la tarde Pareciera 11 de la noche Pero bueno Es así en invierno Otoño Slash invierno Caminando En las calles De Washington D.C. Te encuentras con esto Un perro gato Porque solamente Los gatos Son los que se ponen En la ventana Pero mira Qué bonito se ve Con los adornos navideños Estamos en Washington D.C. Frente al monumento A Washington Y en la puerta De la Casa Blanca Como todos los años Ponen siempre El famoso Árbol de Navidad Que no se ve nada Todo blanco Pero vamos a acercarnos Para ver si se ve Un poco mejor En la pantalla Ustedes lo ven blanco Pero realmente Es amarillo Vamos a verlo De cerca Donde venían El ornamento Te dan gratis Este librito Interesante De que El primer árbol O el primer encendido De árbol En la Casa Blanca Fue en 1923 En este parque de aquí Que se llama Parque Presidente Estas cosas del tiempo Me pasan de vueltas Esta foto De 1983 La rehago hoy En navidad 2019 Y dentro De los últimos árboles No podíamos dejar Pasar nuestro árbol El estado favorito De Estoy en un supermercado Y acá venden Las nueces Digamos todas En cáscara Mira Esta es la nuez En cáscara Esta es la pecana La almendra Que no es tan común Yo vení a Estados Unidos A conocer Cuál es la cáscara Digamos De la almendra Pero lo que no tengo idea Es ¿Qué es esto? No sé ¿Qué hay adentro? Si buscamos Los nombres En inglés Es Filbert Y en español ¿Qué es esto? Otra cosa curiosa Que realmente Los tés Todos son tés Hasta el de manzanilla Es té De manzanilla Yo sabía El del blueberry Blackberry El teléfono Pero ¿Qué es un elderberry? Una Berry vieja Y si no te gusta En bolsita Acá también venden Al por mayor Digamos A granel 3 dólares 29 20 filtrantes Digamos De té De manzanilla Todo dice Libre de café ¿Y por qué? Si es una manzanilla ¿Por qué va a tener café? Es ese poquitito De blanco Sí Primera nevada Ocurre la madrugada Primera nevada En este lado De Virginia Que estoy en Herdon Reston Más o menos Por ahí Acá se ve más blanco No se ve nada Por el sol Un poquito de blanco Que se puede abrir En el jardín Y acá ponen evidencia Los carros Que no pagan Cochera Es común Que los carros Se estacionen En la calle Por eso La mayoría Ya tienen Todas las marcas Pues de la nieve Que estuvo Toda la madrugada Mira acá Esto blanco Estos árboles De color Están bonitos Estaban Bueno Murieron De esas cosas Random Que venden ¿Cómo se dice? ¿Potitos de gato? ¿Colitas? Cat, bat, macnets Mira esto Wine markers Un gatito Durmiendo Alrededor de la De la base De la copa Diez dólares Esta gracia ¿Qué ganas Me da comprarme Un Sega Genesis Mira este Chiquitito Y viene con Cuarenta juegos Imagínate Todos los Sonic Habidos y por haber Ok Solo dos Pero bueno El Sega Está en 80 dólares Lo compro dos Clases de inglés ¿Qué es? Mane Maine ¿Se pronuncia? ¿Qué es el pelito De acá? Ni en español Sé que es esto Estoy en el mundo De los Funko Pops Yo no colecciono Pero sí me gusta mirar Hay un Funko Pop De Josh Baskin Tom Hank En la película Quisiera ser grande Alucinante Tienes que vivir Realmente en una ciudad Que haya nieve Todo esto Pensé que era de playa No Es para la nieve Es distinto Es distinto que tienes Para agarrarte A los lados Todos estos inflables También Para la nieve Algo que me llamó La atención Son estos cuadrados Para hacer ladrillitos De nieve Un molde Para un pingüino De nieve Zapatos Para caminar en la nieve O plásticos Para zapatos Y esto que no entiendo ¿Qué es? Snow marker Es como un biberón vacío Viene un polvito verde Y No sé Le pintas la corbata Clases de inglés Hacía el toque Pidiendo carne Yo sé que existe La carne cruda Término medio Y bien cocida Pero en inglés Es medium Medium rare Y medium well ¿Y cuál es la diferencia Entre esas? Estamos bajo cero Y no puedo creer Que hay un ciclista Ahí Está garuando Por zonas Está lloviendo Bien fuerte Estamos a minutos De que hay nieve Lo malo que hay Demasiada neblina Si ven que está todo Nublado Es porque está nublado Todo el día Ha estado así Mira como se ven las luces Y como siempre Da miedito Manejar auto Imagínate lo que es Manejar bicicleta Ahí Estoy poniendo nerviosa De pasar al costado No hay ciclovía De este lado El chico Bueno No soy quien para jugar Tengo que abrir Un poco del carril Lo que pasa Que hay una vereda Al frente Pero tienes que ir Por la vereda Por mi seguridad Yo iría Por la vereda Pero está Permitido ir en bici Y solo una lucesita roja ¿No? Qué miedo Por este mismo lado Que estoy pasando El chico Va a pasar Así que Pobrecito Si ven al fondo Toda la neblina Ya así está Toda la ciudad Ahorita Necesito nada más Esa cosa me da miedo Yo por esas veces Tengo una luz Luz en el casco Adelante El chico No tiene ninguna luz Mira Ahí vereda Al costado Se podría subir Pero no Hasta qué punto Está bien Y está mal ¿No? Pueden nerviosos Sí Una cosa Alguien una vez me dijo Pues si hace frío Bueno Estás haciendo ejercicio Estás en la bici No Yo ya lo comprobé Y se siente Hielo Es casi imposible manejar Venden esta mochila antirrobo Y dice ¿Por qué antirrobo? Y era porque el cierre Tiene como un ganchito Y se engancha Acá en esta argollita De aquí O sea cuando cierra La mochila Y no se puede Obviamente abrir Y lo peor es que Para el ratero Y para ti Está difícil Para abrir Es reciente Porque el cierre Tiene esto ¿A qué punto Uno llega De que un twitchero No sé si se dice así Ninja Llegue a estar en una caja Su cara Llega a estar en una caja Mystery box De que tiene un hueco Y puedes ver Las cosas que vienen ¿Cómo se dice Al melón Sol De Guatemala En inglés No se dice Melón Se dice ¿Cómo se dice? Nunca lo he pronunciado ¿Cantilobes? ¿En inglésino? Estoy en Herdon Y estoy afuera De una feria navideña Acá viene la gente Gringa Gringa De verdad Es bien difícil Encontrar latinos En ese tipo De ferias O incluso extranjeros Como que el gringo Es más No sé O sea siempre Las ferias Es difícil Encontrar gente De extranjera Y bueno No se ve Ahí con un Un escenario Y están Tocando una suerte De bubucelas Una cosa así Este en teoría Donde estoy yo Es el town center O centro histórico Es el historic center Blablabla De Herdon Todo porque es ladrillitos Así todo chiquito Muy bien Lo felicito Lo malo de estar aquí En este bosque Entre comillas Hay empresas Y cosas así A la derecha Es de que Son 4 y 30 ¿Y dónde están los postes? Acá no hay nada de luz Y uno maneja Totalmente oscuras La verdad que No es que le tenga miedo A la oscuridad Pero es medio peligroso Ese es el tema Estoy acostumbrada A manejar Con los ojos cerrados Prácticamente Es un atardecer Medio extraño Por la cantidad De nubes Pero finalmente Muy bonito Este en el corazón De Washington D.C. En City Center Y aparte De este árbol gigante Está Este laberinto De paredes De hielo Que son los más grandes De Estados Unidos Y como siempre En pocas horas Se acaba Porque como siempre Venga el último día Antes que se derrita Los claxons De la avenida Van Káy Estamos en Chinatown Esa es la famosa Puertita O entrada A Chinatown Que es uno de los Zonas Más concurridas De Washington D.C. Más allá de los monumentos Lo que sucede Lo que sucede La vida Que sucede Entre las calles Venir a comer Reservantes Todo está por acá No está por los monumentos La faragona Se ocó su nuevo videoclip Y tengo Sentimientos encontrados No sé si reírme Porque es gracioso Persinarme Por eso tengo Los sentimientos encontrados Y bueno Hablando de religión Ay Dios mío Quiero leer salmos Hasta el amanecer ¿Qué es lo que prefieres? Me puse a escuchar La canción de Magneto Está a 40 grados Y como siempre La curiosidad Charly que le cantaba Ya no estaba en el grupo ¿Cómo se verá hoy en día? Ay Dios mío Mi sueño de chica Cuando era niña Yo me quería hacer esto Con las cañitas Y mi mamá me pegaba Porque rompía las cañitas Y las doblaba Y hoy existe Con esos coditos Esos círculos Para tomar gaseosa Tres gaseosas a la vez Estamos a menos 7 grados Y se me ha prendido Esa luz Que es de la presión De las llantas No te dice Que llanta es Sabes que es una Ya le eché aire A todas Y no se va Bueno La solución Ir al grifo Claramente Es la segunda vez Que voy al grifo Pero esta vez Si se desapareció Me falta ese palito Medidor de presión Cuando estaba en Lima Y salía de trabajar Y iba a mi casa A tomar lonche Y prendía la tele Y veía Canal 5 Y acá No es Canal 5 Ni idea que canal será Pero mira Tienen dados singles Y algo curioso Es de que Episodios que jamás he visto Yo puedo jurar Que me he visto Todos los de Canal 5 Estamos a 1 grado Vamos a salir en bici Y nos vamos a poner Todo esto 1.57 de la tarde Estamos a 1 grado Aquí en Fairfax En Virginia He venido por Los lados de Donde hay los trails O los caminitos estos Pero Todo de barro Es arena movediza Esta piedrita Se hunde Porque tengo una idea Del frío Ese charco ahí De una lluvia De cuando será Está congelado No sé si ustedes Fueron rockerillos En los 90 Si se acuerdan De esta canción De Tracy Bonham Mother Mother Esa canción Es del año 96 Y hoy en día Se ve así Tiene 55 años Explíqueme por favor En qué momento Pasó esto Domingo por la tarde Como se nota Que esto es previo A fiestas Y aparte que hace frío Aunque estamos 8 grados Hace calorcito Hay canchas de todo De béisbol Acá de fútbol americano O puedes usarla para soccer Tienes cancha de volei Volei playa Con su arenita falsa Cancha de básquet Y todo vacío Nadie aprovecha todo esto Increíble Creo que tengo que comprar Una pelota Ahí también para jugar frontón Ahí hay canchas de tenis También a la espalda Creo que tengo que empezar A hacer otros deportes Siempre hay que buscar De las maneras de morir ¿No? No tengo muy en claro Qué es esto Pero está seco No inca Pero se pega la ropa ¿Qué pasó? Estamos en Miami Eh... No Estamos en la playa Playa falsa Pero para jugar volei 12.22 de la mañana 24 de diciembre Feliz navidad Y... Miren la tontera Que he hecho Me olvidé de reservar carro Y voy a estar en Miami En unos días Y no hay carro Mira el más barato Y ahorita está lloviendo un montón Pero mira cuánto cuesta Y voy a estar menos de 24 horas Pero me cobran el día Un BMW ¿Qué dicen? O vivo de taxis Por un solo día O vivo de... 126 dólares Un auto ¿Qué vale la pena? Solo por si acaso Para que vean Si uno va a estar Hay autos más caros Claramente Pero Hasta el final Están los baratillos Agotado 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 E incluso estoy viendo Otras agencias De que importan No Hertz Agotado Llegamos al aeropuerto de Miami Son las 10 de la noche Económicos Mira No hay casi nada Pero si hay carros económicos Tuve que consultar Siguiendo la historia Esta del BMW Tuve que consultar Para que me lo cambie Me dijo que sí Y me dio el dato importante De que si yo Alquilaba un BMW Estaba obligada A alquilar el seguro De 90 dólares El día Porque las tarjetas créditos No cubren Porque el BMW Es un carro De 90 mil dólares Y el chico Bueno Me cambió el auto ¿A qué creen? A una Toyota RAV4 Una camioneta Yo jamás He manejado Una camioneta Yo siempre recomiendo No renten Alquilen autos Que nunca han manejado Ni yo sigo mi consejo Pero es lo único que había Y la tarifa ¿Se acuerdan? Que era algo de 160 y tantos Me la bajó a 83 dólares Está corriendo Un montonón de aire Tengo que poner el flash Porque si no No se ve nada Pero acá está Esta amiguita Y yo ¿Qué diablos hago acá? No se ve nada Porque no se ve nada Estoy ahorita En el Apple Store Mira cuánta plata Hay solamente En esta mesa La gracia del iPhone 11 Y la versión Pro Que tenga tres cámaras Es que puedas hacer esto Mira Zoom out O sea Este nivel de zoom No había Usualmente el iPhone Es así Toda la vida Siempre ha sido así Bien pegadito Incluso se puede hacer Un poco más Pero la gracia de poder Tener más amplitud A mí me encanta Claro El precio que hay que pagar No me encanta Estos de acá Son los iPhones Este es el Pro Max Que es gigante Con las tres cámaras El Pro normal También con las tres cámaras Que es más chico Y el 11 solo Tiene dos cámaras Y como turista Me he comprado Una boleta Increíblemente ¿Sabes cuánto me ha costado? 21 dólares Una náutica La desventaja Es que tiene solo dos ruedas No tiene cuatro Pero para 20 dólares Y justo necesitaba una Incluso hasta las usadas Es bien difícil conseguir a 20 Estas son las cositas Que tiene Estados Unidos No solo yo tengo que respetar La vereda El problema es que no se ve nada Como sé si viene más carros O no Como sé si voy a chocar Probando el zoom Del iPhone 11 Ahí se ve medio pixeleado ¿No? Pero ahí usualmente Es lo normal del iPhone Si lo movemos A las tres cámaras Mucho mejor Este gato de aquí Lo conozco Desde que llegué a Miami Hace como tres años ya Miren este sitio De comida argentina Parrilla Vacío Y la fila de Chick-fil-A Y pensar que más rico Sería una parrilla Pero bueno Aeropuerto Internacional De Miami 8.38 de la noche 37 Estamos para devolver el auto En teoría Lo tenía que devolver A las 10 y media Estoy volviendo antes Porque la TAM Me ha mandado un mensaje Diciendo que han cancelado Mi vuelo ¿Por qué? Pues mal logran Y también me compré Esta mochila Yo la compré Hace un par de semanas Que se pone acá adentro Y ya después La vamos a revisar Y llegué a la TAM Me decían a terminar J Me han dicho que espere No hay nada de gente Pensé que iba a haber Mucha más gente Y eso que es temprano Falta como 5 horas Para el vuelo Así que vamos a ver Qué pasa Pero de lo poquitito Que he escuchado Se están reprogramando Los vuelos Caletamente Vamos a ver A la señora Acá en la izquierda ¿La ven? Ella vino Como con un señor Acompañándola De taxista Y hizo que llamaran Al jefe Y al toque salió Y le está explicando Porque quiere conseguir un vuelo No sé quién sea Es de Perú Pero no sé quién Y que tenga tanto poder De que al toque Llamen al jefe Y el jefe salga Mira tú 9.35 Me han dado un voucher Este es mi boarding pass Para mañana Un voucher De comida Que dura hasta mañana Y tengo que esperar Para que me den el voucher Del hotel Porque no lo aprueban Y qué sé yo Y en vez de poner banquitas Pones estas sillas de colores Algo muy similar Incluso por eso Están en el aeropuerto De Miami Las hamacas Está corriendo muchísimo viento Pero llegamos Relax You are here Lo de Reba y de Cien Surfeando en Florida Sí Solo en invierno En invierno Como hay bastante viento Hay varias olas Obviamente no en Hawái Pero a nada Ya pasé por las máquinas Ya pasé por seguridad Estoy esperando las maletas El señor me dijo Pasé por la máquina electrónica Para el pasaporte Uno mismo Rapidísimo La parte que somos El único vuelo Así que ahorita Solo queda esperar las maletas Ah, el señor me dijo Renueva tu pasaporte Porque ya no hay hojas O de insuficiencia En la amortiguación Como son las lesiones meniscales Lo que se debe aconsejar Al paciente En lugar de decir Oye, ya no me haces más deporte Nunca más Es, ok Vamos a cambiar El tipo de deporte Que debe hacer Eso es lo que me pasó a mí Estoy convencido Que el deporte Es parte de la vida En general Uno tiene que hacer deporte Pero no seguir corriendo Si es que tiene problemas de rodillas El esquema del deporte Estamos en metro Comprando comida Para Para comer Para la cena Están los tipos de arroces Que puedes encontrar La rica cola Ya no quiero nada Por allá Tengo un nuevo amor Por allá Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Gracias por ver el video.